El proceso trae sufrir bien El sufrimiento trae dolor El dolor aviva miel Y el avivamiento multiplicación La multiplicación trae consigo un fuego Y el fuego trae la unción La unción trae levantamiento Y el levantamiento lo permite Dios Para que no te postres, para que prosigas Es para que tú avances, para que tú sigas Y es para que digas como dijo Job Dios ya se había oído, ahora te veo Dios Para que no te postres, para que tú sigas Para que tú avances, para que prosigas Y es para que digas como dijo Job Dios ya se había oído, ahora te veo Dios El proceso trae sufrir bien El sufrimiento trae dolor El dolor avivamiento Y el avivamiento multiplicación La multiplicación trae consigo fuego Y el fuego trae sufrir bien Y el fuego trae unción Y el fuego trae unción La unción trae levantamiento Y el levantamiento lo permite Dios Para que no te postres, para que tú sigas Para que no te postres, para que tú sigas Y es para que tú sigas Y es para que digas como dijo Job Dios ya se había oído, ahora te veo Dios Y el proceso Y ahora te veo Dios Y el proceso Gracias por ver el video